Chicos, estamos en un nuevo capítulo de RPC y hoy chicos, estamos aquí en este nuevo día, esta nueva aventura de este capítulo chicos Y el día de hoy, como vieron, ay, buena chicha chicos, muy buena chicha Primero que todos, nos vamos a enfrentar a nuestro primer primal chicos Madre mía, muchas ganas de eructar chicos, estoy muy malito No, mentira, a nuestro primer primal con nuestro queridísimo Bueno, esto no, esto, el reca, ¿dónde lo tengo? ¿dónde tengo el desgraciado? Ah, aquí está, a nuestro queridísimo y amado y más poderoso de toda la casa Rapper King Rapper King Aquí tenemos la montura, la vamos a grapear porque lo vamos a necesitar 700 millones de vidas, reap, eh, primal Mmm, va a ser un enfrentamiento bastante duro la verdad Eh, pero yo sé que con agallas, sudor y gloria Lo vamos a conseguir chicos Dios mío, son los súper graves A ver, eh, pociones, salud Eh, yo creo que vamos a hacer esta, eh, ¿esta cuál es? Fable, eh, esta necesitamos Apex Vamos a hacer esta, la Geal Apex Para que nos cure, ya tú sabes Papillo rico, la Apex para curarnos Porque lo vamos a necesitar, el Dios Supremo anda por ahí Ya saben que siempre que el Dios Supremo anda por ahí hace bulla chicos Porque ya saben que el Dios Supremo Está por ahí tío, ya hace un poco de bulla A ver, hacemos esto Y vamos a grapear la armadura Vamos a intentar que le falta un Ok chicos, eh, vamos Como ya he dicho, vamos a grapear la montura A ver, nos hace falta Fibra, nos hace falta 6000 de fibra Nos hace falta chitín Nos faltan muchas cosas, a ver Eh, vamos primero que todo dejar la piel aquí Que esto pesa bastante Tengo 1400 de chitín Y aquí me falta En un principio falta un pringo de chitín Pero lo que me hace bastante más falta es el metal El chitín no creo que sea un problema Por ahorita Nos hace falta 3000 de chitín Y 6000 de fibra, ok 3000 de chitín y 6000 de fibra Nos hace falta el metal No significa que tenga metal No tengo ninguna pizca de metal Aquí ya está la fibra Aquí 700 más de chitín Ok, perfectísimo Eh, habría que ir a la zona a conseguir chitín A ver Eh, pasamos esto para acá Esto para acá Creo que en un principio Ya solo hace falta dos cosas Ok, perdón chicos Una pequeña cortostación ahí A ver, solo falta 2500 de chitín Y 6500 Madre mía Y 6500 de Eh, eso De metal La reaper no tiene nada El red no tiene nada Como ya saben Lo más cheto que tenemos Hasta ahorita Todavía sigue siendo La reaper El indominus Lo llamamos encima Por si acaso Ya lo saben Siempre lo llamamos encima A ver Así que vamos a por más chitín El chitín se consigue Obviamente Todo mundo lo debe de saber De que se consigue Matando escorpiones Por aquí adelante Hay escorpiones Debe haber escorpiones Como hemos visto O estas bichas Estas también te dan chitín Así que Pero solo le voy a pegar un golpe Porque creo No sé Creo que te da más Y lo pido con H No sé con qué te da más Y con H Que con H te da 900 Ok No tendría que matar tantas Tampoco A ver Como esto lo estoy grabando El mismo día O sea Los tres últimos capítulos Que han visto En un principio Lo estoy grabando El mismo día Entonces Aquí hay escorpión Entonces Por si les haya algo Igual es que lo estoy grabando El mismo día Entonces A ver Vamos a ver cuánto Recogemos con el pico Que puede ser con el pico Recogemos más Quién sabe A ver Con el pico 500 Bueno No sé si es porque Es un escorpión O simplemente porque Recogemos menos A ver Ya no nos hace Aquí hay otro escorpión Y el dios supremo Mínimo Está matando las cosas Tío Por lo menos No las pica Oye Tío Me estrabé Men Estrábate Boludo A ver Picamos esto No sé Definitivamente La hacha Es el recogedor A ver Tenemos 2500 Nos hace falta Un poquitito Solo un poquitito Más De De City Madre mía El camión Que está pasando Por la casa Es inmenso A ver Madre mía Explosiones Por doquier Esto te da Quitina Mínimo Esto te da Quitina 126 De Quitina Creo que ya Creo que ya lo tenemos Todo En un principio Pero simplemente Nos haría falta De metal Pero el metal Lo vamos a buscar Adiós Supremo El metal Lo vamos a buscar Con Con el grifo Porque Hombre No sé Que tan lejos Este El metal Así Por eso Lo buscar Mire Aquí de esto Con esto Lo mato Tío Y me da Metal Y de toda La huevonada Que es lo que Necesitamos Obviamente A ver Ven Me da Cemento Y metal Así es como Se farmean Chiquielos Aunque como Obviamente Hombre No sé si Podemos Tanto Aquí Así 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 Entonces Simplemente Lo que voy a hacer En este momento Vamos a entrar A casa Siempre Me voy a llevar A un nino De batalla En este momento Voy a llevarme Al indominus Para no estar Sacando Y metiendo Voy a poner En este momento El chitinaco Aquí A ver Ok Si eso nos falta 42 de chitín Pero en un principio Esto también Debe contar ¿Verdad? Si eso No hace falta Los 6.000 Y algo de metal Eh Ya el dios Supremo Lo puso De Vamos con El grifecito Madre mía Mi niño Se está muriendo Vamos a hacerle Unas pocioncitas Tío Para que el niño No esté sufriendo Que está diciendo Papá Dame Pociones He de decir Canantito No sé si Vieron como que Hacía un ruido Había un ruido Pues ¿Qué pasó? El dios supremo No sé qué hizo Y al final Eh Se petó el servidor Entonces hubo Un pequeño rollback Pero ya Tenemos todo de nuevo A ver Hay que hacer de esto Voy a hacer 5 de estos 6 pues 6 6 Eh A ver que se haga Para poder curar Al Aquí tenía No pero tengo De las otras Bueno da igual Eh Para curar al bichejo Y ir a buscar el metal A la mierda Que está haciendo daño Allá afuera What the fuck Es al dios supremo A ver Metemos esto A la mierda Dios supremo Cuidado ¿Y qué le está haciendo? No Está probando No que sé Que está probando Dios supremo Regreso en unos instantes Voy a por materiales Y ok chicos Eh Vamos por materiales Tío Para grapear la montura Para poder Mira aquí hay más metal Esto te da metal Tío A la mierda Esto te da metal 309 de metal Tío Al final No voy a tener que Mira aquí hay metal Si me sigo Mira aquí más Aquí más Más De esta cosa Tío Que esto Bueno Polímero Que diga A ver Aquí tengo metal Así que Bueno aquí mismo Te digo Tengo metal No necesito ir Para ningún otro lado Perfectísimo Eh Lo voy a picar Con la hacha Perfecto Uy 999 Lo madre Picamos esto Y ya no tenemos Que ir a por más metal Tío Ya simplemente Esto lo podemos poner a hacer Y ya está Y se haría Aquí un carno Venite Boludo Venite Pues Dios Dios Supremo ¿Qué hay ahí? Su madre No sé si fue el tío Pero me la voy a jugar Tío Porque Voy de la mano De Cristo Pico Pico Soy muy Cautelosamente Arriesgado Me la Ya no No tengo más peso Me la juego De la mano De Jesús Toma Vámonos Vámonos A casa Tenemos mucho metal Tío Tenemos que ir Lo que me gusta De tema Pati Que tenemos Se puede decir Que madre Mía Las Como se ve Las Las estructuras Los gráficos Tío Cuando uno llega De un lugar A ver Verdad La forja Vamos a la forja Que esta forja Hombre Esto te forja Instante Tengo un principio Debo tener gasolina Aquí Que yo Che gasolina Aquí Pasamos Dividir Dividir A la mitad Aquí Pasamos Esto De ahí Después Pasamos Esto Aquí A ver Y después De esto Aquí La encendemos Para que vean Más o menos Como esto Funde metal Como todo Un demonio A ver Para que lo vean Bien 60 Madre mía Esto Funde más metal Que Fundadín A ver Igualmente Tengo metal Tengo Debo tener metal De Bueno El grifo Debe tener Metal De que conseguí A ver En los que maté A ver Es que Como digo Debería haber metal Debería haber más metal Por aquí Tío Pero como He estado corrompiendo Y tal Al final Las cosas se van perdiendo Pero vamos a ver En total Cuanto nos hace falta Porque creo que solo Nos hace falta Es subir Ese poquitito Y ya lo tenemos En Ascendant Y nos podemos ir Dios Lo de material Es que voy a gastar Es un Necesito 6.000 Tío Tengo que ir a por Más metal allá Tío Que no 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 Tengo Dios Supremo Cuidado Con mi casa Ya verás Que el Dios Supremo Me destruye Mi casa Ya verás A ver Vamos Que aquí Hay más metal Tío Por suerte El metal Aquí está Bastante fácil La verdad Bastante Easy Simplemente Venimos aquí Ya con esta Viada de metal Ya vamos a tener Suficientes en los hornos Que eso se hace En un momentito El metal se va a hacer En un momentito Tenemos todo El metalurgio Y podemos Hacer Madre mía Nos viene un carno Tío No sé qué se piensa Este Perfectísimo Viste Por desgraciado Y además Los recursos Parecen bastante Rápidos Así que Madre mía Ya no me puedo Mover No quiero Botar nada Tío A ver Voy a Bueno Ya voté un poquito Pero A ver si puedo Hacer que me siga Yo creo que Si A ver Ven Ahí viene Ahí viene Quieto 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 A ver No tío Ah si Alcanzo Alcanzo Con lo que Boté Un poquitito De piedra Que boté Ya me alcanza A ver Bueno Espérate Vamos Nada que estamos Farmeamos Todo Que solo hay Dos minas Más Metemos La piedra Aquí Que es algo Que pesa Bastante Y un poco De metal Y terminamos De farmear Todo Tío Y para no Tener Que volver Paso Tenemos El grifo Tío Que tiene Veinte Trillones De pesos Picamos Y ya no hay Más metal Aquí Simplemente Hay que dejar Que vuelva A responear Esta Bueno Una buena Mina De metal Esta Aquí Poca Broma Es una Buena Que hay Aquí Pero es que Esto está lleno De metal Tranquilo Tranquilo Aterriza Tranquilo Es aquí Madre Mía La de metal Que hay Aquí Madre Mía Dejamos Cuatro Mil Aquí Y picamos Esta última Mina Y nos vamos A poner A hacer Todo esto Para que vean La de metal Que Lo rápido Que hace Esa cosa El metal Que debería Ser otra Pero el metal Que voy a hacer Ahorita Lo voy a hacer Para Hacer la montura De esto Para derrotar A nuestro Primer Primal Nuestro Primer Primal A ver Para que vean El metal Que ya hay Hecho Ya hay 1600 De metal Hecho Tío Hace Súper Súper Rápido Ponemos Más metal Tío Y así Es como Se parmea Metal Tío Por Por si acaso En el capítulo Que me mudé Acá No me creían Aquí estoy Demostrando Cómo se parmea Metal O sea Se parmea Bastante rápido Con esta cosa Se parmea Extra rápido Ponemos aquí Ya tenemos 1900 De metal Nos hace falta Ya poquitito En realidad Para Nos hace falta Si acaso Creo que Unos 500 Ya se me olvidó Cuánto Fue falta Nos hace falta Ah no 4000 Así que Nada Les voy a hacer Una pequeña Pausa Donde este metal Se termina de hacer Y nada Chicos Chicos Mientras el metal Se sigue haciendo Nosotros vamos a hacer Más pociones De salud No vaya a ser De que Hombre Que nos quedemos A poco Para esto Nos pongamos Fable De blood Pírate Nosotros derrotamos A un A un Fable Pero bueno Con tantas cosas Que han pasado Tío Seguro se perdió Eso Así que Da igual Vamos a hacer De las pociones Estas normales Creo que vamos a hacer Otras 5 Porque Que cuestan Ah no Tranquilo O sea Voy a hacer Estas 6 De nuevo Aquí tengo 5 Yo creo que con eso Creo que va a ser Suficiente No lo sé O sea No sé si con 11 Sea suficiente Para poder Derrotar al Primal Con el que nos vamos A enfrentar A ver Recargamos esto También llevamos al Indominus Que bueno No le puedo Crepar la montura Pero Vamos a llevar Indominus También vamos a llevar El recto Vamos a llevar De todo Por si acaso Tío Esto ya tiene Aquí fundido 2300 Nos hace falta Otro 2000 Tío Aquí tenemos Al Indominus Si no me equivoco Este es el El Indominus Si también Vamos a traer Al El recto También lo vamos A traer A ver que tiene A ver si no tiene Nada importante Adentro Piel No Ya no tiene Más nada importante A ver Esto va a ser Lo que va a llevar Este es el recto Básico Rook Red Esto va a ser Lo que vamos A llevar Tío Cualquiera cosa Bueno y más El Ria Pero obviamente Que más que esto El Tericino Todas estas cosas Las dejamos aquí Y madre mía Espero poder Normalmente Tienen 700 millones De vidas Casi siempre aparecen De un level Muy 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 elevado Voy a ir pasando Esto de metal Así que Espero poder Espero poder Esta una montura Bastante potente La verdad 4000 Nos hace falta 1600 De metal Tío Como cuesta Desgrapear Esta huevonada A mi Cuesta un montón Un montonazo Voy a tener esto aquí Voy a hacerme Además Un teletransportador No se si puede hacer Un TP La verdad Si Puedo hacer un TP Voy a hacer un TP Por la razón De que Por cualquiera Cosa que nos Estemos muriendo Que veamos Que no podamos Ya tío Ponemos Con el Cosa nos Teletransportamos Y ya está Lo voy a poner aquí Le voy a llamar Casa afuera Por si acá Ya tu sabes Papito A ver Aquí Renombrar Le vamos a poner Casa afuera Perfecto Cualquiera cosa tío Nos estamos muriendo No aguantamos Le damos Casa afuera Con todo Divino Y nos Teletransportamos Acá Dios Supremo Me voy a ir A enfrentar A un Primal En unos momentos ¿Me quieres Acompañar? Ok Te aviso Ok Bueno El Dios Supremo Viene con nosotros Gualquiera cosa tío Y a ver Verdad Madre mía Lluvesita Madre mía Mira el Dios Supremo XD XD A ver Es que la puerta La puedo abrir Porque la tengo desbloqueada A ver 840 metal Nos hace falta Muy 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 poco De metal Ya casi Vamos a ir recogiendo Los huevos Tío como para Quitar un poco De tiempo Y así Tenemos Más huevos Que los próximos Bueno Que los próximos Hombre Habría que hacer Más granja Pero de otro tipo De huevo Ya de huevo De De más cosas De más cosas A ver Aquí recoger Lo ponemos En la nevera De huevos Aquí lo ponemos Tío para que estén Totalmente a salvo Tengo bastante huevos Sufiente como para Tener cualquiera cosa Según yo Eh A ver A ver Creo que ya debe estar En metal No lo sé Llámenme loco 1200 de metal Creo que eran 1700 de metal Si no me equivoco Ay tío Quanto metal Cuesta Men Ahí está huevo Nada A ver Me hace falta 300 de metal Bueno eso se consigue Ya en un momentito A ver 180 de metal Vamos Madre mía Supremo Estoy súper nervioso Puse un portal Afuera de mi casa Por si acaso No puedo Me hago TP Tú no me ayudes Dios supremo Yo puedo Se lo digo Hombre No vaya a ser El que me Vamos tío Vamos 340 Vamos Creo que uno más Porque no estoy seguro Si era Ya Con esto me alcanza Perfecto Perfecto Con esto Grapeamos la montura Ascendente Aquí Madre mía La de metal Que me voy a gastar Perfectísimo 295 de armadura Casi 300 de armadura Vamos a ponérsela A este bicharraco Tío Pumba Voy a hacer algo Lo voy a recoger Lo voy a recoger Y lo voy a volver A sacar ¿Por qué? Porque no vaya a ser De que A veces me pasa De que se buguean Las cosas Y no ¿Cómo se llama esto? Ok Perfecto Aquí tengo A ver Aquí Le ponemos las pociones Tío Ok Dios supremo Lo voy a buscar Voy a buscar un prima Si quieres sígame Pero no me ayude Ok chicos Vamos a la búsqueda La verdad es que Según el Dios supremo Por aquí adelante Creo que por aquí adelante Había uno Según el Dios supremo Por aquí adelante Por el agujero Ok Por el agujero Cuidado Dios supremo No lo vaya a matar Déjenmelo a mí Yo puedo Se lo digo Tío Porque es capaz de tirarle No tiene un ataque Aleje sus manos De su poderoso Dino Por favor Ok Según el Dios supremo Por aquí Por la entrada Debe haber uno Tenemos casi 300% De armadura Creo que tenemos Todo Si ya tenemos El bicho Leviadito Por aquí Dios supremo Me había dicho usted Creo que por aquí Me había dicho El Dios supremo No lo sé Que había un Alfa A ver Si Un principio Por aquí estaba Que era un Primal Acá Pendejo ¿Por dónde? A ver Lo sigo Lo sigo Lo sigo Madre mía Es que no sé La verdad Por dónde Muy bien Me había dicho Y ya que me dijo Hombre Aprovecho En vez de buscarlo Con el Grifasky Hola Niño El gerbo ese Madre mía Chicos Primer primar Tío Me acuerdo Cuando nos mataba ¿Qué es eso? Vamos Ok chicos Vamos 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 Nos pega 9000 No nos pega mucho Tío No nos pega casi Cualquiera cosa Que necesitemos Cualquiera cosa Necesitemos ayuda Tío Sacamos A los otros Bichos Chicos Le pegamos 2 millones Él nos pega Solo 29000 Tío Tenemos Para curarnos Creo que no Vamos a necesitar Sacar el otro Tío Como para que sea Más interesante Tío Vamos Primer primal Tío Es un primal Carno 784 Con 633 Millones De vida Wow Y eso Que el primal Carno No es muy fuerte Tío Los más fuertes Son el oso El primal oso El primal También el re Que es un primal Muy fuerte El primatilacoleo Y el primal ¿Cómo se llama? El que es como el re El Alosaurio El primalosaurio Es muy fuerte Porque te mete Un desangradito Entonces bastante Potenturria Este O sea No se preocupen Que este no es un primal Tan fuerte Chicos Coletazo Ok 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 Vamos Vamos bien No quiero No quiero Es que me aleje Tanto Porque me está alejando Tío Me está metiendo Para acá Tío Y no quiero Porque me va a meter Para el agua Voy a intentar Le dar la vuelta Para la vuelta Para que se me empuje Que me empuje Para allá El desgracia De no para el agua Madre mía Esto es lo único Malo De estos bichos Tío Que es que empujan Un montón La vida La llevamos muy bien Todavía no me pega Casi en realidad Creo que lo vamos A poder derrotar Relativamente fácil Pero normal Con una armadura Tan fuerte Es que el reaper Está demasiado cheto El reaper Este está demasiado Cheto Con la armadura Y como El carnotaurio No mete Desangrado Está totalmente Igual La verdad No sé La verdad No sé cuánto Me perdería Ese en montura Pero con montura Tío Madre mía No lo llevamos Todavía por la mitad En un principio La lógica De la cosa Nosotros le debemos Ganar Fácil En un principio Que nosotros Casi lo llevamos Por la mitad Y no nos ha bajado Casi nada La verdad Vamos Y hay también Un primal Muy fuerte Bueno Y he de recordar Que después Estos siguen Los omegas Que son Mucho 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 Más Fuertes No son los Origins Creo Los Origins Siguen los que Siguen después De esto Los otros Que eso Ya son Y te cuento A ver Pero por ahorita Vamos muy bien Con Con esta Prima El Karno La verdad Madre mía Madre mía Vamos Calculando Creo que me va a dejar Un poquito Me va a dejar Como a la mitad De la vida De la Reaper Contudo Que es un Karno Sigo mencionando Que es un Karno No es un Reco O un Oso Si fuese un Oso O no es un Tilacoleo O un Alosaurio Que te mete Desangrado Tío Perdón que Deje de hablar Tío Si no es que Que como es una Batera tan laga Tampoco tengo Tantas cosas Para decir X D D D D D D Ahí estamos Que ya le queda Le queda menos Ya le queda menos De la mitad Tío A mi me queda Bastante más De la mitad Tengo que tener cuidado Con la E No vaya a ser Que me baje Ya mi Reaper Está sangrando Un poquitillo Pero a usted Le queda bastante Vida No lo vamos a tener Curarlo Bueno Los otros Dinos Los vamos a tener Que usar Así que Bastante bien La verdad Bastante Easy Por ahorita Pero Madre mía Creo que si hubiese sido Un Un Alosaurio Un Oso Creo que Si hubiese tenido Que necesitar la ayuda Dios Pero como me cabrea Que me empuje Tanto El desgraciado Men Vamos Es que La Reaper Es un monstruo Tío O sea La armadura Que tiene La Reaper Men Maldad Pura Eso es Un monstruo Monstruo A mí Ya casi Me va Por la mitad Pero Creo que Me va a dejar Por la mitad De la vida Lo más posible Creo que Me deje Por la mitad De la vida Pero no creo Que me baje Más de ahí Ya le quedan 141 millones Vamos Lo malo Es que No sé Si después Estos Primal Se vayan A reunir Para acabar Conmigo Porque Esto Para Estos Tipos Esto Es Una Esto Lo que les voy A hacer Va a ser Una humillación Entonces No sé Si Quieran Unir Todos Para Matarme Pero Antes Que Se unan Ellos Voy a Estar Más Preparado Se preocupen Que estos Primal Yo Más o Menos El Tío Supremo Me ha Estado Contando Y Cuando Matamos A Uno De Sus Primal Se Cabrean Y Todos Los Primal Van Contra Nosotros Entonces Vamos A tener Que Prepararnos Porque Si Todos Los Primal Van A Venir Contra Nosotros Va a Tener Que Estar Preparados Chicos Solo Aclaro Eso Dejen Un Pedazo De Like Porque Todos Los Primal Van A Venir A Por Nosotros Nos Tenemos Que Preparar Chicos No Lo Se Cuando Venga Por Nos Pero Nos Tenemos Que Preparar Una Vez Más De Algo Ahí Vamos Ya Lo Vamos A matar Le Queda Poco Un Golpe Toma 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 Chaval Lo Asesiné Ven A ver Esto Me Dio Esto Son Las Cosas Que Te Cura De Una Tío Bueno Nada Mal O sea Mi Bajuma Es De La Mitad De La Vida Dios Supremo No No Si El Dios Supremo Estaba Mirando Tío Pero Vaya Enfrentamiento Tío Vaya Enfrentamiento Más Epic Ardo Dios Supremo Si Pude Dios Supremo Vaya Enfrentamiento Más Epic Ardo Casi Casi O Ese Si Un Prima Lo Más Fuerte Me Mata Casi Casi Pero No Necesité Ni Curarme Ni La Ayuda De Mis Otros Dinos Pero Bastante Bastante Bien La Verdad Chicos Bastante 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 Bien Esta Increíble Pelea Madre Mi Al Final No Necesitamos Más Nada Muy Bien Reaper Te Comportaste Como Toda Una Dama La Verdad Comiéndote A Ese Dino A Ver Vamos a ver Lo que Nos dio Nos dio Primal High Nos dio Sangre De Primal Y además De esto Me dio Elementos Me dio Elementos Muy importantes Y además Me dio Planos Ascendant De Primal No tenemos Para hacerlos Obviamente Esto tiene 4000 de armadura Nos dio Cuidado Cuidado Dios Supremo A La Madre Que Hace Eso Tío Mira Lanza Ok Bueno Sigo Comentando Me dio Esto Que Esto Lo que Hace Que Te Cura Al 100% Al Instante Al Instante Te Cura Al Instante Dime Dios Supremo Soy Tu Mamá Si Lo se Es una mamá Bastante Bonita La verdad Míralos Míralos ¿Quieres Que llame A mis Hijos Vale Míralos Se Llaman Pepe Juan Pablo Juanito Eugencio Mariano Y Augencio Ya Vengo Te voy A retar Un combate Tu Pepe Mariano Juanito No No Gracias No Gracias No Gracias No Lo Guardo No Gracias Me Voy En Mi Raptor Bueno No Gracias La Verdad No Quiero Apex Mira Son Apex Qué Guapo Tío Está Re Apex La Verdad Muy Guapa Muy Guapa Vamos Curar Apex Obviamente No Usar Esto Carrarlo Esto Carrarlo Aver Que Hubiese Pasado Si Hubiese Que Curar No Hubiese Funcionado Esto Quiere Decir De que Si En Cualquier Momento De la Batalla Me Hubiese Tenido Que Curar No Se Hubiese Curado El Puto Y Lo Más Seguro Es Que Me Hubiesen Matado Madre No 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 Lo Es Malo Porque Tengo Que Meter Al Tino En Criopot Para Darle No Para Que Se Cubre Es Como Que La Madre Las Chicos Me Tengo Que Preparar Porque Ya Como Saben Acabamos Derrotar Al Primer En Como Se Lo Diciendo Y Ahora No Van A Querer Atacar No no sé cuándo, estoy diciendo, puede ser durante después de tres capítulos después de mucho pero quién sabe, a ver el las cosas de primal, no puse baúles de primal no tengo baúles de baúles de primal porque simplemente no me caben no caben aquí no caben baúles, así que por mientras creo que esto lo voy a meter yo que sé, aquí con los cosas más bueno, este no tiene nombre primal, voy a poner match primal, vamos a meterlo por ahorita aquí igual tengo que poner más cosas ahora vamos a meter que, estas son nuestras primeras cositas, vamos a poner estas curaciones aquí bueno, que en un principio esto va en pociones, pero siento que las cosas que son primal las podemos guardar aquí, todo lo que es el elemento y estas cosas las vamos a guardar aquí porque estas son cosas especialmente primal, que no están las cosas primal, así que las vamos a guardar aquí esto, y aquí se queda esto, vamos a organizar un poco esto el alfa a ver, esto que es esto es piel de alfa, esto en un principio debe ir aquí debe ir aquí ok, creo que ya creo que esto está bien, simplemente voy a dejar la piel acá, acabamos de gastar un montón de metal, tío, en grapear eso, pero bueno, siento que ha valido la pena acabamos de derrotar nuestro primer mira, aquí tenemos más piel de alfa acabamos de derrotar a nuestro primer prima el tío, muy orgulloso de mí mismo la verdad, de haber derrotado al primer prima, metemos piel aquí creo que esto lo tenemos todo bien, la verdad siento que habría que también ir a por los bosses, tío, parece que podemos desbloquear lo que viene diciendo todas las cosas, pero por ahorita tendré que hablar con el Dios Supremo hola Dios Supremo, ¿cómo le va la vida? te reto eh no, Dios Supremo, no quiero si, si, te reto, te reto no quiero, Dios Supremo ¿qué contra qué? ¿qué contra qué? ¿qué contra qué? mi mamá Jerbo contra Tildo eh, bueno, está bien pero no, si voy a morir no me lo mates, por favor no está bien, vamos enfrentando a ti a ver, eh no tengo las otras curaciones simplemente tengo esta eh, pero me tendrás que quitar la alianza ay, me tendré que quitar la alianza para poder hacer un enfrentamiento tío, me van a violar, tío me tienes que quitar la alianza para poder me van a violar, tío mmm eh, bueno saca tu visito yo saco los míos, pues wow yo me cago en la madre jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja muy bien eso pepe, juancarlo juanito Jaugencio y Jaugoncio Me cago en la madre mía Lo que tiene el dios supremo aquí ¿Qué pasa si Por eso me dio pena Ahora tío Me acabo de dar pena Se lo robo Me acabo de dar pena No Pero hay que decir que fue muy legal Porque no se No te Gracias tío Yo no No te Puedo creer No No te lo puedo creer Wey Esto de que De AP De AP De WTF No te lo puedo creer Yo pensaba que iba a matar Tío Y le di unos golpes Tío No sé No sé si pensaba que iba a ganar La verdad No sé si lo hizo simplemente Para tener Para que me dices más contenido Si fue para que me dices más contenido Te quiero mucho hermanito Pero Si pensaba que me iba a ganar La verdad No sé si es que se le salieron más Los cálculos No sé la verdad No sé cuál de las dos Madre mía No sé cuál de las dos Fue su Su aspiración A ver Deja No sé cuál fueron Las dos aspiraciones Que tuvo No sé si la Si era matar O yo qué sé Pero Quiero esperar a que venga Para que me dé alguna explicación Yo no sé Para que me dé alguna explicación Antes de acabar este capítulo Porque la verdad Estoy un poco anonadado La verdad no sé Dios Supremo Estás por ahí Yo la verdad No sé cuál fue El propósito Dios Supremo Tengo tus cosas aquí Recógelas Tengo miedo Tío Es que este Dios Supremo Tengo miedo Tío Aquí también Acuaducto No sé qué vaya a hacer Tío Me voy a quedar aquí Tío Cuidado Cuidado No No Alevante 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 No pero no No es problema Este es un piquito muy débil Vamos Esperate Esperate Está bien Está bien Voy Vamos Vamos ¡Adiós! ¡Que te jodan! ¡No, mentira! ¡Yo supremo, yo supremo! ¡Yo supremo, que voy! ¡Pérame, voy! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Quédate quieto, quédate quieto! Estoy yendo, quédate quieto, voy a bajar. ¡Eh, Dios supremo! ¡Ven, aquí están tus cosas, bro! ¡Dios supremo! ¡Ven, aquí están tus cosas! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡A ver, te doy alianza! ¡Te doy alianza! ¡No, no, ven tú, ven tú! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, continúo, Minus! ¡Eh, no, no, no quiero! ¡No quiero Minus! ¡Dominus, yo lo quiero mucho y es mi hijo! ¡Ya, va! ¡No, voy a ir! ¡Eh, no! ¡Voy a acabar! 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 ¡Voy a acabar mis reportes hasta el día de hoy! ¡Ven! Bueno, chicos, junto a este tipo que me quiere matar, lo dejamos aquí, este bicho algún día lo vamos a tener, espero que les haya gustado, espero que les haya pasado muy bien, y ya saben, con el más chicos, nos vemos, mañana! ¡Exacto! ¡No!